BORDERLANDS THE PRESEQUEL que si lo traducimos literalmente es Borderlands la presecuela que se oye muy feo pero pues así es exactamente es la siguiente etapa de Borderlands es el siguiente juego obviamente ya es el tercero en la serie pero en vez de como que darle para que se llame Borderlands 3 como que regresan a darle contexto a los hechos que pasaron en Borderlands 2 entonces pues vas a ver cosas del pasado esa voz que engalana esta video reseña es de Quake Luis Sánchez quien jugó el juego y pueden encontrar la reseña seria en levelup.com escrito hay para que la lean los que gustan de leer y estos solo son unos vistazos de lo que más le gustó y lo que menos le gustó del juego a Quake que fue quien lo reseñó oye Quake me estabas contando que está gracioso el juego ¿no? así y es lo que define la franquicia o sea que sea gracioso o sea los diálogos son geniales y les ayuda muchísimo la actuación de voz están muy bien narrados los personajes pero vamos el humor es muy específico o sea toman muchas referencias de cultura pop, cultura geek de videojuegos, de series de televisión de lo que quieras las puedes encontrar y como está muy definido a este sector geek o sea a todos nosotros nos puede gustar y es como su gran éxito ¿y el combate fresco y dinámico o qué? pues mira como estás en la luna en esta luna Elpis pues hay baja gravedad entonces cuando saltas pues saltas como que más alto más alto y caes más despacio como Halo no tanto así pero bueno tienes una cosa que se llama el Lost Kit entonces cuando saltas y vuelves a apretar el de salto como que te da un pequeño impulso y si lo haces hacia los lados también como que puedes maniobrar entonces esta cosa de saltar a la hora del combate porque vamos en el primer borde en las con los primeros dos nada más era de izquierda a derecha izquierda a derecha esquiva todo y aquí ya puedes saltar entonces es una cosa muy genial estar volando bueno en la luna no hay aire estar volando en las alturas iba a decir por volar por los aires pero no es una cosa muy satisfactoria una vez que dominas el combate porque no se había hecho antes o sea no habías tenido esta libertad de movimiento o sea de verticalidad en un juego especialmente en Borderlands se siente fresco entonces oye pero también las voces como que ayudan ¿no? a pasártela bien no te aburres no no te aburres porque todos los diálogos en Borderlands te van a sacar una sonrisa y los mejores te van a sacar una carcajada y es donde suceden especialmente en las misiones porque es cuando 2K Australia como que se dio la libertad pues de hacer las misiones divertidas como que se relajaron ¿no? sí eso está bueno las clases son divertidas también y son muy poderosas así es fíjate yo usé Love Ringer es una vaquera digamos porque usa un sombrero y la introduce con un par de pistolas y fíjate que me gustó muchísimo y la sentí muy poderosa porque su poder especial es como un aimbot es como si le hubieran puesto una trampa al juego porque lo aprietas e inmediatamente apunta a la cabeza o al pecho a todos los enemigos entonces lo activas y empiezas y empiezas a spamear el botón de disparo y no fallas ninguno entonces es algo sumamente poderoso y se recarga rapidísimo lo que yo vi cuando estabas jugando es que tiene muchísimas referencias a la franquicia pues sí como es una pre si te gustaron los otros dos juegos aquí vas a encontrar como que ya algo que solo tú entiendes ¿no? como el chiste exactamente y especialmente si huaste los primeros dos o sea pues sale también la Siren sale Roland Lilith se llama perdón salen estos dos y ayudan a Jack como que a tomar el poder y todas estas cosas las viste ya en los juegos anteriores eso está bueno para los fans pero no hay mucho que innoven ¿no? el juego o sea no es así como el hilo negro sí salvo de que puedes saltar y maniobrar en el aire o sea la estructura general es Borderlands 2 las misiones es ir del punto A al punto B haz lo que te piden revés a que te den la recompensa y pues no hay más no no hay algo que digas wow esto es nuevo incluso los menús son iguales pero que te costaron trabajo ¿no? que te desesperaron así es nunca me gustaron los menús de Borderlands porque tienes que dar tienes la barra de armas y del otro lado tienes el inventario y si le das un clic equivocado yo lo jugué en la PC si le das un clic equivocado o un botonazo en consolas pum cambia el arma y tienes que regresar al otro menú seleccionarlo regresar al inventario y cambiar el arma que tenías antes y lo de Clap Trap eso no lo entiendo lo de Clap Trap fíjate que como usa una ruedita y bueno cuando camina mueve los bracitos y eso me da una sensación de que está caminando con pies pero usa una rueda entonces eso fue lo que como que me desmotivó de jugarlo al inicio mmm bueno pero si lo recomiendas el juego o el Clap Trap no el juego si 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 es muy está hecho está así como hecho a la medida para los fans si te gustó el primero si te gustó el segundo si jugaste los DLC del segundo y todavía lo juegas casualmente con tus amigos a dos años de que salió The Pre Sequel va a ser para ti está hecho para ti bueno pues Borderlands The Pre Sequel tiene mucho humor combate fresco diálogos muy divertidos con clases poderosas y divertidas y tiene muchas referencias para los fans aunque no es muy innovador los menús son un poquito son un poquito complejos y la clase Clap Trap quedó a deber un poco eso es Borderlands The Pre Sequel ¿cuánto le ponemos mi cuáquero? 7.5 muy bien merecido está hecho para los fans es un muy buen juego pero como mencionamos no innova ni siquiera en la serie y mucho menos en el género lean la reseña completa ahí en levelup.com